¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy el historiador metalero y el día de hoy tengo una banda muy especial de Guadalajara con ustedes y ellos son Fractal Symmetry. ¿Qué tal? Soy Carlos Vásquez, vocalista y bajista de la banda. Yo soy Unaita Mez, el baterista. Yo soy Alex, la manager. Yo soy José Martínez, el guitarrista. ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué origen tiene? ¿A quién se le ocurrió? Muy bien, pues trae un poco de sentimientos encontrados ahí porque con nuestra antigua alineación, mientras estuvo Derek en paz descanse, damos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre, pensábamos en hacer algo que se nos escuchara tan común. Había dos nombres que resaltaban y anteriormente el que escribía las letras era Derek y él traía un espectro como de universal, como de teorías conspiranoicas del universo y el extraterrestre. Todo quería hablar un poco de lo que se trata el universo. Entonces había dos nombres que resaltaban y terminamos funcionando, como Fractal Symmetry. Y también el significado que nos da a nosotros ahorita con esta alineación que tenemos, es de que pues un fractal simétrico en todos aspectos es su perfección y es lo que buscamos como músicos, ¿no? La perfección, tratar de lograr esa perfección en cada uno de los temas que vamos componiendo. ¿Qué género toca Fractal Symmetry? Fractal Symmetry la verdad pues tiene una variación dentro de lo que son los ritmos, pues lo que son ritmos de poder, breakdowns, básicamente lo que son los tintes metalcore, gent, acompañados también con lo que son guitarras pesadas y pues aquí lo interesante es que tenemos esa parte pesada, pero también entra una parte melódica, una sinfonía, lo que son metales, lo que son cuerdas y campanas, no sé, o sea está bastante interesante esa como fusión. Está muy cool porque realmente es que no nos encerramos en un género como tal, sino más bien que cada quien le aporta un poco de su tinte. Yo por ejemplo hablaba Kenai, me encantan las orquestas, me encantan las cosas melódicas, me encantan las sinfonías, entonces trato de aportar eso, eso a la banda, con los ritmos agresivos y amalgamas que mete Kenai y un poco de la voz de Carlos. Lo que hacemos en la voz es algo como se le puede llamar de manera a destiempo, tratamos de buscar, porque yo trato de buscar un poco el tiempo, el sentimiento de lo que ellos escriben en música, en lo que escribimos todos, perdón, y transmito el sentimiento que le estamos metiendo tanto en las secuencias que hace José, busco la manera de expresarlo desde mi perspectiva y desde la perspectiva que tenemos. Esta canción tiene tintes como de oscuridad, como tintes así muy agresivos, ah bueno, entonces vamos a escribir un poco más de, vamos a escribir a una letra de esta manera y cantarla de con estos tintes, meter un gutural un poco más grow, o explotamos con guturales un poco más agudos. Lo que se trata en la voz es de meter una esencia totalmente de sentimiento, de que no sea nada más los puros guturales al aire libre, sino que también tengan una parte melódica para que cuando te estés luchando puedas cantar las canciones también. Esa será más o menos la imaginación cuando empezamos este proyecto. No podemos definir un género, tal vez la gente no nos ponga un género, pero si en cuestiones de lo que es Ractal Cymetry, pues es una mezcla de géneros. ¿Qué bandas influye en su estilo musical? Yo estoy muy familiarizado con el metal sinfónico, bandas grandes como Septic Flesh, Epica, Therion, Nightwitch, de repente también me gusta mucho el metal español, por ejemplo Dragonfly, Mago de Oz, Zaratoga, Estravaganza, me encanta Estravaganza. Las influencias que traigo son un poquito más enfocadas en el metalcore, en el deadcore, lo que es el gent, por ejemplo las bandas que escucho con más frecuencia son Periphery, North Lane, Architects, metalcore más clásico también como Parkway Drive, todo lo que es el género del core en general. Yo vengo influenciado de lo que estamos tocando, las raíces, el new metal, el old school de new metal, hoy viene siendo desde Karn, desde Disturb, ya es la segunda ola, pero también trae un poquito de influencias de ahí, también traigo influencias del hardcore viejo que viene siendo como Mewitt Bain, como Otter, como Mewsrop Head. Fractal Symmetry como banda, ¿qué concepto trae? Se mete mucho, bastante en la sociología, habla sobre todo del despertar de conciencia tanto la conexión con el universo, tanto también como la parte espiritual de nuestro mismo ser como seres humanos, ¿qué tanto podemos, qué tan bondadosos podemos llegar a ser o qué tan malvados podemos llegar a ser, no? Tanto en la perspectiva personal como en la perspectiva de las personas de fuera del yo. Entonces, creo que cuando empezamos a escribir este tipo de letras, notamos a todos que eran como los gritos desesperados de nuestro subconsciente, también de nuestro inconsciente atrapado, era como que, bueno, hay que expresar, ¿pero qué? Bueno, pues Fractal Symmetry, estamos hablando, pues obviamente del universo y el universo es energía aparte de materia, entonces, bueno, vamos viendo quiénes somos, las preguntas quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, creo que están muy marcadas en las letras de Fractal Symmetry. ¿Cuánto tiempo llevan tocando? ¿Como banda, como grupo? Pues tocando, este, todavía no tocamos. Todavía no tocamos. Somos, somos, este, vírgenes hasta allí, ahorita. De hecho, la agrupación lleva alrededor ya más del año, con la primera alineación duramos alrededor de unos nueve meses, casi los once meses, por ahí más o menos. Nosotros literalmente estamos nuevos, tenemos alrededor de unos cuatro meses con esta alineación y pues sacamos un repertorio ahorita de alrededor de unas siete u ocho temas que tenemos ya. Vamos a lanzar el primer sencillo, Sinister Threshold. Tenemos ya planes de lanzar, nos hemos estado esperando un poquito para preparar mejor el material, pero ya nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden buscar en Facebook como Fractal Symmetry y en Instagram como Fractal Symmetry. De hecho, estamos preparando nuestro EP para finales de diciembre o principios de enero, lo vamos a lanzar a Spotify y empezar a moverlo por redes también. De hecho, tenemos una pequeña sorpresita para ti, te vamos a regalar la primicia de que vamos a lanzar nuestro sencillo, primer sencillo, por medio de tu canal, por si quieres ahora sí que limpiarte con él, pues adelante. Es la sorpresa que tenía para usted. Por supuesto, Fractal Symmetry, una banda orgullosamente tapatía, va a lanzar su primer sencillo exclusivamente en el canal de la historia de el metalero, para que no se lo vayan a perder, por favor. El lanzamiento será por este canal y pues obviamente después de eso ya lo lanzaremos por todos lados. Por supuesto, entonces van a darle de lleno a las plataformas digitales. Las plataformas digitales y obviamente tenemos que buscar la manera de ganarnos la vida. Y teníamos un compromiso ahora con Metalhead, que desgraciadamente nos cambiaron la fecha por lo del COVID, con lo que pasó con nuestro queridísimo gobernador, como lo queremos mucho. Sí, en todo un sarcasmo. El Metalhead es un evento de bandas de metal, es organizado por un motoclub, los Metalhead. Pues el motivo de los Metalhead es como levantar un poquito más la cena, ¿no? Está un poquito apagada y hay bandas de todo tipo, hay bandas desde Death, de Hardcore, o sea, nosotros que nos incluyeron. Entonces ya hay bandas demasiado nuevas también, como nosotros, que confiaron en nosotros. Y hay bandas ya internacionales, como Semican, como Acidez. Pues lamentablemente con la pandemia es algo que se pospone constantemente, los eventos. ¿La gente consideran ustedes que necesitan, que les urge, que tienen sed de tocar para el público en vivo? Sí, de verdad estamos muy ansiosos. De hecho estamos tratando de preparar el terreno para nuestro evento de aniversario, que lo íbamos a sacar lo que era en diciembre, pero también lo tuvimos que posponer. Sí, estamos ansiosos por sentir un poquito la adrenalina del escenario, porque creo que es nuestro elemento, ¿no? Como músicos es estar con el público. No recuerdo el nombre del chico, pero he visto que nos han estado siguiendo desde Colombia en la banda. ¡Saludos a Colombia! Y este, sí, queremos resonar un poquito, queremos... No, no lo queremos todos, simplemente queremos estar encima de un escenario, en diferentes escenarios del mundo, queremos conocerlo. Una de nuestras metas próximas también es llegar posiblemente al baque, o un 70 mil toneladas de rock, no sé, es uno de los sueños dorados que tenemos. No es sueño, más bien es meta. Ya la estamos concretando, estamos tratando de armar el proyectillo para llegarles a los productores de estos grandes eventos que existen en el mundo. Y a ver si podemos pegarle en alguno de aquí a un año, dos años, es nuestra meta. Fantástico, bastante ambiciosas y bastante logrables, chicos. Realmente les deseo bastante suerte en su meta de llegar al baque o al 70,000 Tons of Metal, que es un crucero, por si no lo saben, es un crucero en el que viajas por la mar, por los océanos, en un crucero donde van bandas de metal. O sea, es un crucero metalero. Chicos, ¿tienen planes de vivir de su música? Por supuesto que sí. De hecho, tenemos algunos proyectos ahí en cola para el año que entra. Yo creo que ya empezamos a trabajar. Queremos formar nuestra propia productora musical, junto con audiovisuales también. También producimos nuestras propias audiovisuales. Queremos, grabamos nuestro propio material. O sea, somos totalmente independientes, al menos hasta hojita. Y como hemos visto que de repente hace falta que una productora den promociones o tengan una especie de precios un poco más accesibles hacia las bandas locales, pues traemos esa idea de ser no la primera productora, pero sí una de las productoras que sea más accesible y armar paquetes que vengan, pues la grabación de lo que son los LRP, F, hasta álbum, presentaciones, publicidad, inclusive audiovisuales y eventos. ¿Cuál creen que ha sido el momento más difícil para ustedes como banda? Pues la pérdida en sí de nuestro vocal, Derek, fue un momento determinante. Fue donde se tomó la decisión de reestructurar la banda, de realmente tomarla con toda la seriedad del mundo que se requería y también siguiendo, pues, todos los ideales que tenía Derek. Entonces ahí fue como el momento crucial de saber qué le deparaba a Fractal Cymetry. Tiempo después fue cuando José se integra a la banda. Afortunadamente se integró bastante bien. Siempre en Fractal Cymetry se ha caracterizado por siempre tener como ese click, esa magia entre los integrantes. ¿Qué consejo le darían a las bandas metaleras, ya sea de Guadalajara, ya sea de todo el mundo, que están empezando a incursionar en el mundo del metal? El consejo es que si algo les gusta y aunque lo vean muy difícil, al principio, pues, todo es a base de práctica. Realmente no hay algo que no se pueda hacer, simplemente hay que dedicarse. Muchas veces te puede frustrar el hecho de no hacer las cosas como, no sé, la influencia que tú quieres. A lo mejor el artista al que te gusta, al que quisieras llegar a poder tocar como él. Pero, pues, la idea es esa, estarte macheteando, estar practicando, siempre tratar de estar elevando un poquito más la técnica, no nada más quedarte en ese punto cuando ya logras algo, sino que siempre busques un poquito más de dificultad, un poquito más de esto, no cerrarse en un solo género, eso es muy importante, porque muchas veces tener abanico de técnicas de diferentes géneros, pues, ayuda mucho a la hora de la creación también cuando estás formando lo propio. Es el perseverante, porque yo lo he experimentado en mis estudios, las cosas no salen de un día para otro, y es muy fácil decepcionarse en cuanto algo no va bien, o no va como pretendes que querías que salieran, ¿no? Entonces, el consejo que yo quiero, pues, darles a todos los músicos, es que no se disolucionen, las cosas pueden salir, no sea, quizás no es un día, quizás no es en dos, pero la perseverancia es lo que nos va a lograr alcanzar lo que queremos, el objetivo. Este pues, chicos, muchas gracias por estar en el canal de Distoriador Metalero, y gracias a ustedes por sintonizarnos el día de hoy. En la descripción les voy a dejar un enlace para que puedan escuchar la música de Fragment Simetry, pero también playlist de bandas recomendadas por Fragment Simetry. Yo soy el historiador metalero, comenten, compartan, suscríbanse, denle like. Y me despido de ustedes, como siempre, ¡Manténganse perversos!